Amigos y amigas sean bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa. Les habla Yannely González y de inmediato vamos con las informaciones más destacadas de la semana. Como parte de las acciones estratégicas que desarrolla el gobierno nacional, un total de 920 transformadores de alta potencia fueron entregados desde el Centro de Servicios Chacao en Caracas a fin de fortalecer y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. En estos tiempos de adversidad y de coyuntura difícil, la inventiva de la Fuerza Trabajadora ha hecho que este taller hoy se ponga en marcha para recuperación de transformadores de alta capacidad que son muy utilizados en la región capital, aquí en Caracas, y que no teníamos posibilidad de adquirirlos porque son productos importados. Ahora la Fuerza Trabajadora está en capacidad de armarlos y dejarlos como nuevos con los diferentes materiales que estamos adquiriendo a través de Corpolo Industrial. Desde el Centro de Servicios Reactivado, gracias al trabajo en conjunto de la Fuerza Laboral, el General en Jefe indicó que la meta para este 2022 es entregar 6.000 transformadores para todo el país. El mantenimiento continuo a los procesos de generación hidroeléctrica y termoeléctrica, así como el fortalecimiento de las líneas de transmisión, redes de distribución y el despliegue del Plan PICA, PODA y TALA en todo el país, fueron los temas abordados por las autoridades del sector eléctrico nacional durante una agenda de trabajo para su implementación en este año 2022. La directiva del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a través del Fondo Auto-Ministrado de Salud, se unió al Plan Nacional de Refuerzo de Vacunación contra la COVID-19, con el objetivo de garantizar la salud y el bienestar a los trabajadores del SEM. Tras una mesa de trabajo presidida por las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, fueron evaluados los avances en la implementación del Sistema Único de Recaudación del Servicio Eléctrico, método que contribuirá a una mejor inversión financiera para un mayor desarrollo y confiabilidad del SEM. Hemos llegado al final de Potencia Informativa. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar a través de nuestras redes. Gracias por ver el video.